Y con la entrega de Canaimitas fue reinaugurada. Este jueves la Escuela Paz Castillo de La Pastora. Y Lerio Hernández se encuentra en el lugar y desde allí nos trae el reporte. Nos encontramos con el Ministro para Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Arreaza. ¿Dónde se está llevando a cabo la entrega simbólica de Canaimitas? Sí, bueno, efectivamente hoy en esta reinauguración de la Escuela Paz Castillo en La Pastora estamos alcanzando los dos millones de Canaimitas entregadas a nuestros niños y niñas de primaria. Le hemos entregado a un niño que se llama Anderwin, que tiene seis años y está en segundo grado, su Canaimita, dos millones. Esto es un hecho relevante. Aquí recordemos que lo estamos haciendo en nombre del comandante presidente Hugo Chávez, que fue quien planificó y diseñó la política de la entrega de computadores a nuestros niños y de que se integraran las nuevas tecnologías para la información y la comunicación en las escuelas como herramientas tecnológicas de nueva generación, construyendo el futuro. Le agradecemos las palabras del ministro Jorge Arreaza y vamos a conversar con la ministra para la Educación, María Janzo, un poco para que nos comenten en qué ha consistido la rehabilitación de esta escuela y cuántos niños van a disfrutar de esta instalación. Bueno, aquí se hizo una rehabilitación integral por un monto de una inversión de 10 millones de bolívares, 9 millones 900 mil y algo, en lo que fue la rehabilitación integral. Se removieron los techos, los frizos, todo lo que la red de aguas servidas y de aguas potables, todo un trabajo verdaderamente integral. Nosotros no le ponemos paños calientes a las escuelas, sino que cuando hacemos rehabilitación integral o mantenimiento correctivo, atacamos la escuela en todos sus aspectos. Aquí hoy tenemos una escuela bolivariana prácticamente nueva, la estamos reinaugurando, prácticamente nueva. Además de eso, se trabajó con la cancha deportiva, se instaló un parque. Aquí beneficiamos a 360 niños, pero existe la posibilidad de que ahora que tenemos estas instalaciones totalmente rehabilitadas, se incorporen un poquito más de niños para llegar hasta 400 niños, no más de eso. En las palabras de la ministra para la Educación, María Janzo, que nos informaba que más de 360 niños se verán beneficiados en esta escuela y donde también se está llevando a cabo la entrega de la cana de más número 2 millones.